Música Música Coyarnos sin miedo, amor Sube mis brazos y tecladas Suplirando a tu domingo No te dejes por favor Para nadie Parece ser que todo ya se te olvido Que las promesas que salieron de tus daños Si te he entendido como yo he tomado el sol Si acabo ese resplandor de aquel amor que te da ¡Ayúdame! 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 Y aunque ahora no me crees Por los besos de tus labios Te vuelvo por besarnos Por mi es que yo me doy Por algo se teclado No te dejes por sus brazos y tecladas Suplirando a tu domingo Por tu amor no me doy Y te dejes por su amor No me dejes por su amor No te dejes por su amor Si en mis brazos tú temblabas Suplirando a tu puro grito Que no me dejes por favor No me dejes por su amor No me dejes por su amor No me dejes por su amor Oh, 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 oh Sí, 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 sí Oh, 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 oh T Septiembre Me enamoré, yo si me enamoré de ti, y sin mi voz Yo no tengo una cena, ni quien fijo, es el que un día que llamo Te dio tanto amor, tú me pagas de su presión Me enamoré, yo si me enamoré de ti, y sin mi voz Si no recuerdes mis besos, porque la triste moriré Me enamoré, yo si me enamoré de ti, y sin mi voz Yo me enamoré, yo si me enamoré de ti, y sin mi voz Pero tú olvidarás, nunca naceré Yo me enamoré, yo si me enamoré de ti, y sin mi voz Yo me enamoré de ti, y sin mi voz Yo me enamoré, yo si me enamoré de ti, y sin mi voz Yo me enamoré de ti, y sin mi voz Yo me enamoré de ti, y sin mi voz Yo me enamoré de ti, y sin mi voz Yo me enamoré de ti, y sin mi voz Yo me enamoré de ti, y sin mi voz Yo me enamoré de ti, y sin mi voz